Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por Lewandowski. No pasa un solo día sin que algún medio especule con el futuro de Lewandowski. Aunque mantiene contrato con el Bayern de Mónich hasta junio de 2023, el polaco ya ha mostrado su firme intención de cambiar de aires durante el presente mercado estival. Es más, el jugador ha dejado claro que desea recalar en un conjunto muy concreto, en el FC Barcelona. En estas últimas horas ha sido el diario Mundo Deportivo el que ha vuelto a tirar del hilo. Según cuenta este rotativo, el futbolista se encuentra ahora mismo disfrutando de las vacaciones a la espera de que el club culé logre cerrar su fichaje. Y lo hace con el claro convencimiento de que pese a las evidentes dificultades, el acuerdo podrá hacerse finalmente. Al parecer su agente, el conocido Pini Zahavi, le garantizó al Barça que una oferta de 40 millones de euros resultaría suficiente para poder sacar al ariete del Allianz Arena. Y esa es justo la cantidad que los culés han puesto sobre la mesa. Aunque desde Alemania se ha condicionado su salida al pago de unos 60 millones, el representante confía en que la presión que vienen haciendo acabe por dar sus frutos y obligue a los moniqueses a dar su brazo a torcer. El objetivo del club culé y el delantero es cerrar la operación antes del próximo día 12 de julio. Por tanto, esta es la promesa del agente de Lewandowski. Vamos a hablar ahora de otro agente. En este caso, hablamos del de Frenkie de Jong, que ha sorprendido en Inglaterra. Frenkie de Jong está siendo uno de los nombres de los que más está sonando en este mercado de fichajes. El centrocampista neerlandés es el jugador con mayor valor de mercado del Barça y el club culé no descartaría una buena venta con vistas a mejorar su situación económica. Ante tal situación, el mejor posicionado es el Manchester United, que lo quiere volver a juntar con el holandés Ten Hag, técnico que sacó su mejor versión en el Ajax. No obstante, todavía no hay acuerdo económico y el cuadro azulgrana se cierra en unos 65 millones de euros más otros 20 millones en variables. Mientras tanto, el propio jugador sigue de vacaciones hasta el 11 de julio. La noticia saltó a la tarde de este domingo después de que su representante, Old Dursun, visitara la ciudad deportiva de Carrington, donde el club tiene sus campos de entrenamiento y la academia. Además, se dejó ver en las inmediaciones de Old Trafford. Todo parece que la visita fue por otro futbolista que trabaja con él, como es Tyler Malasia. Quien lo tenía hecho con el Olympique de Lyon, pero el combinado mancuniano parece haberse adelantado. No obstante, los rumores se han acrecentado y se ha supuesto que también podría haber negociado por De Jong y sus pretensiones económicas. Por tanto, el agente de De Jong por los alrededores de Old Trafford. Vamos ahora a hablar, ya para finalizar, de Franquesie, nuevo fichaje del Barcelona. De una noticia sorprendente al respecto. En unas declaraciones a Mundo Deportivo, Yaya Touré, exjugador del Barcelona, explicó que se puso en contacto con Franquesie para que no dudara en fichar por el conjunto azulgrana. Está previsto que Quesie se una a la plantilla culé esta misma semana. Algo de lo que quiso hablar Touré. Y dijo lo siguiente, es verdad que lo llamé durante las negociaciones con el Barça. Hemos estado en contacto este tiempo y me llamó varias veces porque sabía que yo conocía al Barcelona. Para ser sincero, hablamos durante días porque quería saber todo lo que se encontraría aquí. El Milan le ofreció un nuevo contrato y es un gran club también. Pero estaba el Barcelona detrás. Le dije que no dudara, que si quería irse tenía que ir al Barcelona. Le expliqué muchas cosas en detalle y que tenía que jugar bien desde el principio. Tener buena actitud y estar centrado al máximo. Barcelona es una gran ciudad. Y le dije que no saliera mucho de noche, que tuviera cuidado. Hay que estar concentrado en los partidos porque te van a juzgar en todos ellos. Adiós.